Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero antes, Diego, ¿qué pasó? Detuvieron Elegante hace algunos minutos. Están en estos momentos también allanando una de sus casas en el barrio de Carlos Ken. Sí. Esto es por una amenaza que él en su momento, una causa, que empezó a sustanciarse por una amenaza que supuestamente le había hecho a alguien con un arma a la salida de un boliche. Sí, de acuerdo. Entonces, empezaron ahora a tratar de encontrar esa arma. Hace minutos llegaron hasta allí, hasta este country del Banco Provincia, donde él, al parecer, tiene residencia, porque tiene varias casas Elegante, pero una de ellas. Las que en su momento también habían sido allanadas, ¿se acuerdan? Por la otra causa, cuando buscaban también un arma, arma que después decían fue de juguete. Bueno, en este caso y en particular, deciden llevárselo detenido. Por privación ilegítima de la libertad. Eso es por ahora lo que se está investigando. Y atención, porque hay allanamientos para tratar de dar con la supuesta arma. Vos te preguntarás cuánto tiempo pasó desde que esta denuncia estaba en juego. Bueno, ya hace varios meses. La hicimos hace un montón. Hace un tiempo largo. Suena muchas veces también esta detención a una especie de situación siempre sobre elegante. Ahora el juez determinó que era considerable ordenar este allanamiento. Por eso, hace muy pocos minutos ingresaron. Lo que nos cuentan es que, al parecer, él no se resiste a ningún tipo de detención. Lo han conducido a un patrullero. Se ha trasladado en cuestión de minutos. Y así están las cosas para un músico, un cantante, bueno, que se ha acostumbrado, ¿no? Tal vez a este tipo de escándalos o situaciones. Habrá que ver, Maju, qué dice la justicia. Porque ya asistimos, digo, a estas etapas donde, bueno, se lo llevan, hay allanamientos. Después, él contrapone en la justicia todo lo que tenía para decir. ¿Te acordás? Una de las primeras causas que había tenido elegante. Que hablaba de que había utilizado un arma. Había un video. Después dijeron que había entrado a robar una casa. Bueno, muchas situaciones. O que él andaba con el arma porque, en realidad, la gente que le había hecho la denuncia había intentado ingresar a su casa para robar. La madre había llamado a la policía. Todas situaciones que, en su momento, tampoco fueron clarificadas, ¿eh? Perdón, Diego. Una cosa de bajarse de los pantalones y tirarse de un noveno piso, eso es un escándalo. Y esto, cuando hay privación elegítima de la libertad, es un delito. Es un delito, claro, que están investigando. Digo, para separarlos tanto. Sí, sí. Una amenaza que había sido en un boliche, donde él, supuestamente, también había utilizado un arma. Arma que, en estos momentos, se están buscando. No solamente en esta casa donde lo detienen, sino que, además, en otras propiedades. Para ver si encuentran la supuesta arma con la que, en su momento, elegante, tuvo ese entredicho a la salida de un boliche. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Elegante siempre es noticia. Lamentablemente, no es una buena noticia si esto es así. No, y vamos a seguir sumando. Una disculpa, pido la disculpa por la comparación, ¿no? Charly García con el Elegante. No, 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 pero se entiende. No, pero se entiende, se entiende. Un acto que no está bien en la vía pública o en un hotel, como lo hizo Charly en su momento, porque podía haberse causado daño a sí mismo o a terceros, la realidad. Y otra cosa es un arma. No, no, está perfecto. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir a un corte en el próximo...